Nosotros a seguir hablando de los mosquitos. Sí, esa tortura con la que estamos conviviendo ahora. ¿Cómo hacemos? Sinti Bonomo nos va a asesorar de cómo enfrentar a los mosquitos. ¿Qué es? ¿Una ola de mosquitos que tenemos? ¿Cómo va, Inti? Acá Mariano y Paz en los canales Somos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Sí, estamos con una ola de mosquitos. Bueno, por suerte no son los que transmiten el dengue, aunque transmiten otra enfermedad. Como siempre digo, eso no quiere decir que no haya dengue, simplemente que este boom que estamos viendo es de la Edes albifaciatus, que es otro tipo de mosquitos. Claro. ¿Por qué tenemos este boom, esta invasión de mosquitos? ¿A qué se debe? Bueno, eso, digamos, es principalmente el cambio climático. Me acuerdo cuando empecé a dar clase en UADE, ahí dirijo la carrera de gestión ambiental. Yo hablaba de que iba a venir estos episodios de muchos mosquitos, de que iba a venir más dengue, de que iba a venir otro tipo de enfermedades como el psique y demás. Y bueno, finalmente acá llegaron. Está el cambio climático al producir más lluvias y mayor temperatura. Bueno, termina pasando esto de que cada vez hay más mosquitos. Este mosquito en particular, cuando tiene mucha lluvia, con cierto tipo de temperatura, eclosionan los huevos y bueno, y se ve este desarrollo masivo y repentino que estamos viviendo. Intité una consulta. Decías recién que esta invasión de mosquitos que estamos sufriendo ahora no es de la especie que transmite el dengue, pero sí otras enfermedades. ¿Qué enfermedades serían esas? Sí, la encefalitis equina, que fue noticia, es el mismo mosquito de principios de año, fue noticia en ese momento. Es esa enfermedad, por suerte en Argentina no hay mucho, pero bueno, hay que estar prestando atención porque el mosquito es el vector, no es el transporte, el flete de la enfermedad. Bueno, hay que ver cómo monitorear esta enfermedad porque ahora hay muchos más camiones para llevarlo. Claro. Intité, ¿y esto nos genera estar aún más alertas con el dengue o es otro mosquito que invade la ciudad y el AMBA? No, no, es otro mosquito, igual estamos con problemas con el dengue, eso es lo que yo me gusta la pregunta porque me permite aclarar que este mosquito, no sea el del dengue, no significa que no haya dengue, hay un re problema con el dengue, que es el Aedes aegypti, es de la misma familia, pero es otra especie, y bueno, es un problema, para eso hay que destacharrar, siempre, y además, bueno, por suerte ahora está viniendo la vacuna, ya está probada, y bueno, hay que ver qué tipo de política se toma al respecto, pero que este mosquito no sea el que transmite el dengue no significa que no puede haber una de esas Aedes aegypti en tu casa o en algún lado y que esté por dar dengue, digamos, pero bueno, no son la mayoría de los mosquitos que vemos. Pero vale esta aclaración, porque rápido entramos todos en alerta con esta invasión de mosquitos, no entrar en pánico, puede existir, pero no es que todo esto genera dengue, son mosquitos, para ponerlo entre comillas y decirlo vulgarmente, de los normales, los habituales, no es su mayoría Aedes aegypti. Claro, estamos igual que hace dos semanas en ese sentido, con el mismo riesgo, digamos, con la misma probabilidad de adquirir dengue. Indy, en esta ocasión, ¿cuánto podemos esperar que dure esta invasión de mosquitos? Y mira, más o menos entre una y dos semanas se calcula, igual depende mucho de cómo sean las condiciones de temperatura, qué se encuentre el mosquito en los distintos lugares de sus predadores y demás, pero es un mosquito en condiciones ideales, puede estar hasta un mes, pero bueno, calculo que en entornos urbanos, eso va a bajar a dos semanas, por un poquito de suerte, una semana. Indy, hay precios sobre precios de repelentes, y en muchos lugares no se consiguen, ¿qué otra fórmula podemos hacer, implementar, si no conseguimos repelente contra los mosquitos? ¿Hay alguna otra? Sí, está, digamos, la citronela es el elemento casero, por decirlo de alguna manera, que sabemos que funciona, después, bueno, hay un montón de elementos más exóticos, que sin irnos a cosas como la bandina, y esas cosas medio extrañas, si es un elemento inofensivo, se puede probar y ver qué efecto tiene, a uno le servirá, a otro no, eso va a haber que ir viéndolo, pero citronela es un buen caso para el que no consiga el repelente clásico. Claro, citronela y vela, si hay repelente también de citronela, ¿no? Que es similar a la marca más conocida de todas, te lo aplicás de la misma manera, no tiene ningún riesgo. Claro, la verdad que no conozco, pero debe haber, seguramente alguien está ya vendiendo repelente con citronela, así que sí, esas cosas ya están probadas, que funcionan además, digamos, ahí tenemos el Conicet que ha probado que eso funciona. Sí, una más, estamos en verano, hay mosquitos, pero también duran durante el invierno, ahora antes no existía el mosquito en invierno, ¿eso también tiene que ver con el cambio climático o por qué se da? Sí, o sea, el cambio climático lo que hace es darte una temperatura media más alta, sí, que ahora estamos en 1,2 grados más o menos, ahora este año un poco más, y el año pasado un poco más, y este año todavía más, pero además también te hace que tengas menos días con temperaturas mínimas distintas, todo ese combo va haciendo de que junto con las precipitaciones tengamos más mosquitos, más episodios agudos como este, más agresa de chip y también del dengue, y que además duren más tiempo en el año, o sea que los veamos persistir con mayor duración justamente por esto que te digo, se alarga lo que en ecología decimos nicho del insecto, bueno, se alarga el periodo que puede estar activo. ¿Y sirven las fumigaciones que hace el Estado? Uno ve que van camionetitas de los municipios de la ciudad que tiran algo y dicen que están fumigando, ¿eso sirve? Hasta donde yo tengo entendido, no. No, no sirve, es verdad, yo por eso te lo pregunté y hice de esa manera la pregunta porque lo había escuchado, pero viste que ponen un logo, gobierno de tal lado, un municipio de tal lado, están fumigando, y no sirve para nada más que para hacer publicidad, ¿no? No, si salvo algún caso muy puntual en donde se detecte que bueno, quizá, o sea, hay que fumigar mucho para obtener muy poco rédito con el mosquito, y además tenés consecuencias no deseadas de un montón de índole, entonces, no nos conviene, por ahí si vos me decís, bueno, no, en esta manzana detectamos 10 casos de dengue, y queremos hacer el esfuerzo máximo para que no se muera gente, bueno, ahí sí vale la pena, pero cuando, che, hay mosquitos que me molestan acá, y bueno, la verdad que la cantidad que hay que fumigar para que en una plaza no haya mosquitos, no, ningún municipio lo hace además, bueno, no fumigan esas escalas. Claro, claro, es imposible, yo lo veo que pasa una camionetita y vos decís, es un parque inmenso, en distintos parques, no señalo ninguno puntual, pero una camionetita que estira un líquido en una planta, y vos decís, hace más daño a la planta que la molestia que nos genera el mosquito, ¿no? Sí, además el mosquito que está invadiendo ahora ya nació, entonces no hay mucho con qué darle, se le puede hacer algo a las larvas, pero bueno, ese es otro cantar. Claro, clarísimo, Inti, la verdad que un gusto escucharte con la claridad que explicás todo, es decir, paciencia, ¿no? Hay que esperar un par de semanas que se vaya, mucho más no podemos hacer. Mucho más no se puede hacer, paciencia, repelente, y evitar de repente las horas del atardecer, que es donde más actividad tiene. Claro, eso también, esa es la atardecer y a la mañana, primera hora de la mañana, ¿está bien? Sí. Bueno, paciencia, Inti, un abrazo, gracias, un abrazo, nos vemos. Ahí estaba, director de gestión ambiental de la UAD.